La Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales Se creó por la necesidad de dotar a la ciudad de un espacio Acorde con el crecimiento urbanístico y demográfico Para diferentes actividades sociales, políticas y culturales Muchos turistas prefieren andar en autobuses cómodos, con aire O también en el camello de aquí de Santiago de Cuba Pero nosotros preferimos montarnos en este coche típico cubano Con Rodo Baldo Chao Y damis, ¿qué te parece si nos vamos aquí para La Habana? Está como a mil kilómetros, ¿no? Vamos a ver como dos meses para llegar, pero llegamos Este local se identifica a través de un conjunto monumental Que sirve para perpetuar la memoria de nuestros héroes Representados en la figura del titán de bronce Y un hecho trascendental de lo más glorioso de nuestra historia La protesta de Baragua Es la obra más importante de su tipo en el siglo XX cubano Compuesta por una figura ecuestre de don Antonio Maceo Y 23 elementos metálicos Que simbolizan el machete mambí Un punto muy interesante para visitar en Santiago Es el famoso cuartel Moncada Cada 26 de julio Llegan aquí cientos de turistas Para presenciar el simulacro del asalto La historia del cuartel Moncada Comenzó en 1859 Cuando se colocó la primera piedra de lo que después fue conocido Como el cuartel del nuevo presidio Por estar destinado a servir de cárcel departamental En Santiago de Cuba Posteriormente, al ser trasladada a la prisión Hacia otro lugar de la ciudad Ese edificio fue utilizado para alojar a las fuerzas de caballería E infantería españolas Que operaban contra los combatientes independentistas cubanos El gobierno colonial español Decidió cambiarle el nombre Y se le puso cuartel de reina Mercedes En honor a la esposa del rey Alfonso XIII Algún tiempo después del cese del dominio de España En Cuba Exactamente en 1902 Se decidió identificar este cuartel Con el apellido del patriota Guillermo Moncada Quien estuvo preso en dicha fortificación El 26 de julio de 1953 El cuartel Moncada Cobró una connotación histórica significativa Cuando fue asaltado por un grupo de jóvenes revolucionarios Dirigidos por Fidel Castro Después de 1959 Se transformó en el centro escolar 26 de julio Esto ocurrió exactamente el 28 de enero de 1960 Como homenaje a José Martí En el aniversario 107 de su natalicio También se decidió Que una de las instalaciones de la antigua fortaleza Se creara un museo En el cual se reflejaran detalles de la acción Que allí se produjo El 26 de julio de 1953 Al caer la tarde Cubanos y visitantes Se dan cita En el entretenido parque Céspede En el mismo centro de la ciudad A principios del siglo XVI El área del parque Céspedes Delimitaba la plaza de armas Y a su alrededor Se levantaban los edificios principales De toda la villa colonial Tales como la iglesia El ayuntamiento Y la casa del gobernador Hoy en día Sigue siendo uno de los núcleos principales Del centro histórico de Santiago Y un lugar Donde se reúnen Los más disímiles tipos de personas Si uno quiere ver de una vez Alguno de los rostros más peculiares de Santiago No tiene más que bajar Hasta el parque Céspedes Durante la tarde o la noche Y elegir el sitio que más le convenga ¡Suscríbete al canal! Está en pleno centro histórico Con la catedral a sus espaldas Y numerosas callecitas antiguas alrededor Allí fue donde Fidel Castro Pronunció su primer discurso Luego del triunfo de la revolución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!